Esta noche es puro sabor, puro legítimo, vamos a bailar, estamos de fiesta, dice Es el foco allá Llega la cerveza, sí señor Pura vía No lo rejeje, regal A la persona presista, mi primo Es el foco que quiere el hotel, de la palma lo alcanzó yo Es el foco que quiere el hotel, de la palma lo alcanzó yo Vente Lupita, vente, vente, te voy a dar Es el foco sabroso, y que te va a gustar Así que sí, así que, un foco rayado lo quiero yo Así que sí, así que, un foco rayado lo quiero yo ¡Pura sabor! ¡Súdame, señor! Vente Lupita, 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 vente Salón Y no conozco a ese guitarrero, camarada de corazón No conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y bailes el sol Ese ritmo sabroso, mientras quede tu son Así que sí, así que, un foco rayado lo quiero yo Yo sí que sí, yo sí que, tu cuerpo es rayado, lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma le canso yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma le canso yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer Voy a bajar el coto y no lo va a querer Si que sí, si que, tu cuerpo es rayado, lo quiero yo Si que sí, si que, tu cuerpo es rayado, lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma le canso yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma le canso yo Vente Lupita, vente, vente, te voy a dar Ese coco sabroso, y que te va a gustar Si que sí, si que, tu cuerpo es rayado, lo quiero yo Si que sí, si que, tu cuerpo es rayado, lo quiero yo ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Ahora es el carranco! ¡Vale, Rafael, Rodrigo! ¡Vale, Rafael, Rodrigo! Loco Vasquez, el guitarrero, camarada de corazón Loco Vasquez, el guitarrero, camarada de corazón Baila, Lupita, baila, Enibar y Censón Ese ritmo sabroso, y el traje de tonzón Sí, 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 qué, el coco rayado lo quiero yo Sí, 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 qué, el coco rayado lo quiero yo ¡Vale, mira los grafitos! ¡Pregues y María! ¡Báilelo! Sí, 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 qué, el coco rayado lo quiero yo Sí, 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 qué, el coco rayado lo quiero yo ¡Vale, Rafael, Moreno! ¡Lado de la petición, che, saludos! ¡A la zona de la lucia! ¡A la zona de la lucia! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de fiesta, oiga! ¡Bien! ¡Vamos a ahoritar el juego de la vía! ¡Vamos a ser rico! ¡Vamos a ahorita! ¡En serio para nosotros y compradamos! ¡A la zona de las venidas! ¡A la zona de la gente! ¡A la zona de la jucia! ¡En serio para nosotros y compradamos! ¡A la zona de la jucia! ¡A la zona de la jucia! ¡Tuyo sabor allá! ¡Tuyo sabor! 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 ¡Tuy 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 sabor! Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear el ritmo del Paguanto Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear el ritmo del Paguanto Comercio de bocorrón ¡Saludos, Pimo Disney! ¡Rimo! Primero es oro,� Ricardo, Thena y mamá de salud Cerro Verde Albercero Geral ¡Eso! ¡La gente de Saloma, Salom! Quiero que toda la gente se pare, se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el rimo del Paguango Quiero que toda la gente se pare, se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el rimo del Paguango ¡Vámonos a zapatear, el rimo del Paguango! Directamente desde el Rancho de Libertad, San Luis Potosí México, legítimo Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Eso! Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Ay, la, 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 la Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Ay, la, 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 la! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rodeando tu cargarito A ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rodeando tu cargarito A ver si te podía ver por algún agujerito A ver si te podía ver por algún agujerito Era de madrugada cuando te empecé a ver Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a ver Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 Dice así 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 Caballo loco 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 Caballo loco, caballo loco, caballo loco Caballo loco, caballo loco Caballo loco, caballo loco, caballo loco Caballo loco, caballo loco, caballo loco Para las razas de Monterrey, no olvides, por favor ¡Uuuh! ¿Qué les cuerdón, no olvides? ¡Aquí no se le vayamos, vamos! ¡Vamos a acercar a la gente de Rosario, no olvides! ¡Vivo! Caballón loco, caballón loco, caballón loco, caballón loco ¡Uuuh! Se llama el caballo loco, caballón loco ¡Al señor Roberto Medrano! ¡Salud! Amaro Luzote, Rodrigo Luzuela de la Gloria, ¡salud! Amaro Luzote, Rodrigo Luzote, Rodrigo Luzote Amaro Luzote, Rodrigo 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 Luzote, Rodrig Marce Paloma, saludamos A todos los amistades, somos de la vía, bienvenidos, saludos, para los simones Proviérrez A todos los amistades, saludos A la chica de la laguna, suficientes, saludos A todos los amistades A todos los amistades, saludos Saludos a la clase de Bóquita de Santiago, saludos a mi primito Y nos bailamos ese ¡Eso! Saludos a todos los amistades, saludos a mi primito ¡A todos los amistades, saludos! 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 ¡Túmase! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!